En escasas horas de que se renovara el Congreso local en Guanajuato, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió quitar una de las tres diputaciones plurinominales que se le habían otorgado al Partido Verde. Se le da este espacio al PRI y se restituye la posición que se le había otorgado a Hugo Varela Flores, el dirigente. Y el espacio que quedó integrado en el Congreso es de Luz María Ramírez. Ella es la sacrificada para que Hugo Varela entre. Y de esta manera quede completamente garantizada la paridad. El cuarto escaño para el PRI será ocupado por Guadalupe Guerrero. Finalmente son las decisiones en las que se asumió este día el cambio de legislatura y quien estuvo haciendo la cobertura total ahí muy al pendiente del Poder Legislativo es mi compañera Carmen Pizano que está en la línea telefónica. Carmen, por favor, platícanos cómo inicia esta legislatura, esta decisión de último minuto. Ayer muy tarde todavía tú y yo estábamos teniendo comunicación para saber cómo finalmente iban a quedar las bancadas. ¿Cómo estás, Carmen? Hola, Javier. Buenas tardes. Un gusto saludarte. Pues sí, me iba a comentar que faltaban poco más de dos horas para que ya iniciara el 25 de septiembre, que es el día o el plazo legal para la renovación de la legislatura. Y viene esta resolución de la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación en donde determina que lo que estaba peleando el PRI, pues que tenía la razón, que no se habían hecho los cálculos de manera correcta y al revolucionario institucional le tocaban cuatro diputaciones plurinominales y al verde solamente dos. Con esto se queda fuera Graciela Luna, quien había llegado como diputada electa por la resolución del Tribunal Estatal Electoral para cumplir con la paridad de género. Y pues bueno, ya se le quita esta diputación. Al que se le regresa es a Hugo Varela para que tenga la tercera diputación o el tercer escaño por parte del PRI. Y la cuarta sería la que estaba peleando Guadalupe Guerrero. Ella fue candidata por el Distrito 10 por parte del PRI. Y hay que recordar que nuestra legislación electoral local señala que los primeros tres espacios se ocupan de las listas que entregan los partidos políticos al Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Si tiene más de tres diputadas o diputados un partido político, los siguientes tres se toman de los llamados repechajes. Son los segundos mejores lugares en la elección. Y este es el caso de Guadalupe Guerrero. Ella compitió por el Distrito 10. Entonces el cuarto escaño le tocaba a ella por ser el segundo mejor lugar en la elección. Y finalmente, pues bueno, ya estaría ocupando un lugar en el Congreso del Estado. La que se queda afuera es Luz María Ramírez, quien ya había asistido ayer por la mañana a la Junta Preparatoria, ocupando una curul en el Pleno del Congreso del Estado. Y que bueno, finalmente por esta decisión de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues ya no llega a la diputación. Otro cambio importante es que para cumplir con el tema de la paridad, también resuelve en la Sala Superior que no le toca a Gerardo Alcántara, el actual alcalde de Acámbaro, ocupar la única diputación plurinominal del PRD. Y que tiene que ser esta curul para Claudia Silva Campos, que es hermana del hasta ayer diputado local Gerardo Silva Campos. Y pues bueno, esta fue como la resolución de la Sala Superior, en donde escuchábamos los argumentos, sobre todo del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, quien señalaba que no se había hecho el reparto de manera adecuada, apegándose a la fórmula que establece la legislación local en materia electoral, y que se había equivocado primero el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, después el Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, luego la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero pues bueno, ellos con su interpretación le dan cuatro escaños al PRI, dos al Verde, y la integración como queda, Javier, es de... el PAN se queda con 19 lugares, Morena se queda con 5, el PRI con 4, PRD con 3, el Partido Verde con 2, Movimiento Ciudadano con 1, Nueva Alianza con 1, y PT con 1. ¿Por qué? Déjame comentarte que la sorpresa, al menos para mí, en la sesión de instalación de este martes, fue que la diputada María de Jesús Reveles, que llegó, que ganó el distrito, si mal no recuerdo, es el 14 de Salamanca, que fue el único distrito que no ganó el Partido Acción Nacional, bueno, este distrito, ella lo compitió María de Jesús, en coalición de Morena, PT y Encuentro Social, entonces, ya se había venido manejando por parte de Morena, que se sumaría a María de Jesús, dentro de la bancada de Morena, para que contara con seis, seis integrantes, pero hoy en la sesión de instalación, ella entrega un documento, en el que explica, o en el que pide, que se le tome como representación parlamentaria del PT, y con eso, bueno, pues queda descartada su adhesión a la bancada de Morena, entonces, Morena se queda nada más con cinco, y el PT con uno más, así, te comento que queda conformada, esta legislatura, con ocho fuerzas políticas, con los diferentes grupos y representaciones parlamentarias, la legislatura 63, que acaba de concluir, tuvo siete, por ejemplo, entonces, ahora vamos a tener ocho representantes, en junta de gobierno, y coordinación política, y durante la sesión de instalación, mencionarte que también llamó la atención, la, que no llegara el gobernador Miguel Márquez Márquez, porque estaba programado, que él asistiría a esta renovación, en el poder legislativo, y en su representación, mandó al secretario de gobierno, Gustavo Rodríguez Junquera, pero bueno, en el mensaje inicial, que dio la presidenta de la mesa directiva, la panista Lorena Alfaro, mencionaba que el principal reto, y el principal exhorto, para todas las fuerzas políticas, es la apertura al diálogo, el apostarle a los argumentos, y también reconocer, cuando un integrante de la legislatura, tuviera la razón, y que todo sería por el bien de Guanajuato, muy levemente habló de una política, de austeridad en el discurso, sin precisar en qué consistiría, lo que sí es que dejó claro, que va a ser un reto, llegar a los consensos, con ocho fuerzas políticas, representadas en el Congreso, pero le apostó a que se, se privilegie el diálogo, y los argumentos, tanto en, y bueno, ella decía, vamos a llegar a las unanimidades, pero no superficiales, sino que también, este, se vea reflejado, con la convicción, y este, y que estén, como, como te explico, como convencidos, de que lo que, las aprobaciones que estén haciendo, sean por el bien de Guanajuato, y precisamente, así es, perdón, precisamente hablando del tema de austeridad, que ella abordó muy ligeramente, solamente, dijo que como poder legislativo, iban a tomar, una política de austeridad, pero el que sí, ahondó un poco más, en este, en este sentido, fue el coordinador, de la bancada de Morena, Ernesto Prieto Gallardo, quien anunciaba, que en los próximos días, van a presentar, una iniciativa, de ley, para establecer, la reducción de salarios, van a empezar, por casa, dijo, este, primero, con los legisladores locales, una reducción a la dieta, no quiso adelantar, de cuánto será la reducción, a la dieta, actualmente, los diputados locales, ganan, brutos, poco más de 180 mil pesos, que ya netos, se hacen como, 116 mil pesos, aproximadamente, pero, él habla de una reducción, significativa, en la dieta, de los legisladores, pero que además, esto, también se tendrá que traducir, en la disminución, de los sueldos, de altos funcionarios, del poder ejecutivo, principalmente, no quiso adelantar, en cuánto será, pero, lo que sí dijo, es que, nadie puede ganar más, que el presidente, de la república, que, bueno, que ya va a asumir, el cargo, el primero de diciembre, Andrés Manuel López Obrador, y que él ya anunció, que su sueldo, va a ser, de 108 mil pesos mensuales, entonces, que en Guanajuato, ningún servidor público, puede ganar más, que el presidente, de la república, entonces, en este sentido, iría, la iniciativa, que están por presentar, en los próximos días, de entrada, él mencionaba, que va a renunciar, como, bueno, ya lo había dicho, a la camioneta, a la que tiene derecho, como coordinador, y como integrante, de la junta de gobierno, y coordinación política, y cuestionados, también sobre la decisión, que tomó María de Jesús Rebelez, de no formar parte de Morena, y de ser una integrante más, de la junta de gobierno, si ella también, se estaría, estaría como, adoptando, estas, estas políticas, de austeridad, dijo que, se va a platicar con ella, así que no descarta, que la, la integración, de María de Jesús Rebelez, en la junta de gobierno, como representación parlamentaria, pueda significar, una disminución, en estas prestaciones, que tienen, prestaciones especiales, o adicionales, que tienen los diputados, que coordinan, o que representan, una fracción parlamentaria, entonces, vamos a ver, en los próximos días, cómo vienen, estos, estos asuntos, y bueno, vamos a estar muy pendientes, y rápidamente, te comento, se me estaba olvidando, Javier, que, como parte, de esta resolución, que dio la noche de ayer, la sala superior, del tribunal electoral, del poder judicial, de la federación, entrevistamos primero, al presidente, del consejo general, del IEG, Mauricio Guzmán Yáñez, quien adelanta, que sí será necesaria, hacer reformas, a la legislación local, en materia electoral, para dejar claro, estos, estos asuntos, y que no vengan, las diferentes, instancias, o tribunales, a dar, este, interpretaciones, distintas, a la legislación local, él comenta, que primero, tendrán que hacerse, reformas, para dejar muy claro, sobre el tema, de los registros, de candidatos, pero también, el tema, de la paridad, porque actualmente, no existen criterios, para la integración paritaria, por ejemplo, en el congreso, y tampoco existen, este, y también habrá, que adoptar, el criterio, que emitió, la sala superior, del poder judicial, del tribunal electoral, del poder judicial, de la federación, en cuanto a la interpretación, de la fórmula, que tiene la legislación local, para el reparto, de plurinominales, porque, pues bueno, esto es lo que no le ha abonado, a la certeza jurídica, que para los diputados, que han estado cambiando, en la última semana, al menos tres veces, con las distintas resoluciones, de los tribunales electorales, sobre el tema, también platicamos, con Sergio Contreras Guerrero, el dirigente estatal, del partido verde ecologista, en México, quien calificó, la decisión, de la sala superior, como arbitraria, y que bueno, él mencionaba, que da asco, como han venido, resolviendo, los órganos electorales, porque finalmente, le quitan, una diputación plurinominal, al partido verde ecologista, de México, que ya se hacía, con tres escaños, en el congreso local. Bueno, pues importante, lo que está ocurriendo Carmen, porque, se va a dar, una coyuntura interesante, sobre todo, en este asunto, de la reducción de recursos, viene una revisión, ya advertida, sobre, no solamente los salarios, sino de los privilegios, las prestaciones, que tienen los diputados, digo, algunos ya hacían, un cálculo, más o menos, de 120 mil, digo, yéndose cortos, con lo que tiene que ver, con el salario neto, digamos, la dieta, la famosa dieta, pero también, los recursos, que ellos usan, de manera, completamente, a su disposición, digo, salvo los candados, que se tienen, ya de manera legal, para poder controlar, este tipo de gastos, digo, son gastos corrientes, que se presupuestan, y bueno, yo creo que una muestra clara, era la plena intención, de hacer esta compra, de vehículos, que finalmente se redujo, este, desde 7 millones, de 7.5 millones, tú me vas a corregir, a 500 mil pesos, y yo creo que fue, una muestra muy clara, de, pues, cómo se las gastan, en el congreso, y cómo realmente, pueden reducir, estos gastos, y yo creo que, esa parte es importante, sobre todo, por cómo, este, se da la correlación, con las votaciones, y las propuestas legislativas, que son, aprobadas, en el ámbito federal, entonces, este asunto, de los salarios, este, Morena lo ha estado, llevando incluso a ley, para que nadie pueda ganar, más que el presidente, de la república, esto está recibiendo, finalmente, un consenso, general, en la, en la federación, al principio, con algunas discusiones, pero es un hecho, que están, este, llegando estas reformas, y cualquier, digamos que ellos ponen, un parámetro, muy concreto, para lo que se decide, aquí a nivel local, entonces, yo creo que, la correlación de fuerzas, que de manera muy excepcional, hay en Guanajuato, con acción nacional, con una pancada mayoritaria, y Morena, como la primera oposición, pues, se va a dar un debate, muy interesante, digo, yo creo que, esa es la parte, este, más emocionante, hoy es la parte protocolaria, me imagino que hoy, fueron expectativas, de transparencia, de, como lo decía esto, de austeridad, aunque sea de manera, este, muy, enunciativa, muy enunciativa, exactamente, pero digo, a partir de ahora, se verá, realmente, de qué están hechos, estos diputados, de acción nacional, pero también, los de Morena, porque evidentemente, que la, la circunstancia particular, que tiene Morena, este, también va a llamar, mucho la atención, todavía, sin un coordinador, Carmen, creo que es el último, la última bancada, que no ha podido definir, de manera formal, este, quién es su coordinador, ¿no es así? No, no, Javier, de hecho, hoy, en la sesión de instalación, en la sesión solemne, ya se daba cuenta, de la decisión, de las coordinaciones, de los diferentes grupos, parlamentarios, y queda Ernesto Prieto, efectivamente. entonces, nos quedaremos, con la información, de este primer año, con Ernesto Prieto, y el siguiente año, estarán renovando. Esa parte, no viene, especificada, en el documento, que hicieron llegar, pero es un acuerdo interno, así es. Correcto, y entonces, quedará, pues ya, entonces, la política, la política real, la que estaremos analizando, con este asunto, de cómo queda, la dirigencia estatal, de Morena, esto ya queda, a puertas afuera, del Congreso, pero evidentemente, que la operación política, inicia desde el Congreso, en muchas ocasiones, pues evidentemente, por la posición, que adquieren, los militantes de Morena, a partir de este momento. Pues va a ser muy interesante, Carmen, yo creo que fue una, instalación, digamos, como cualquier otra, que es la primera vez, Carmen, también no hay que dejarlo pasar, es la primera vez, que se realiza, un cambio de legislatura, pues a plena luz del día, ¿no? Sí, eso fue gracias a la reforma, a la ley orgánica, eso sí, gracias a la reforma, a la ley orgánica, del Poder Legislativo, que se hizo en la anterior legislatura, porque antes se hacía, en el primer minuto, del 25 de septiembre, es decir, a la medianoche, entonces, nos daban cita, nos citaban aquí, a las 12, porque a las 12, uno, ya estaban rindiendo protesta, los 36 diputados, y también, y bueno, y esta, en esta ocasión, la cita fue a las 11 de la mañana, que empezó cerca de las 12, pero bueno, ya, ya se hizo a plena luz del día, otro asunto interesante, que a lo mejor ya lo hemos estado dejando pasar por obviedad, pero es el tema de la paridad, es la primera vez, que el Congreso de Guanajuato, está integrado de manera paritaria, 18 hombres, 18 mujeres, garantizado, incluso desde el tribunal, ya con el último fallo, exactamente, perfecto, pues bueno, Carmen, yo te agradezco muchísimo el reporte, muy amplio, muy completo, te agradecemos muchísimo, y pues vamos a seguir en contacto, mañana, es el cambio, ahora, en el poder ejecutivo, ejecutivo, así es, mañana, es la protesta de Diego Sinue Rodríguez Vallejo, como gobernador del Estado, a las 11 de la mañana, es igual la cita, aquí en el Congreso, para que frente a la nueva legislatura, rinda protesta a Diego Sinue. Que es un acto, vamos, claramente, legal, y el político lo hará por la tarde, acá en León, en el Teatro Bicentenario, con la toma de protesta de su gabinete. Gabinete, así es, así es. estaremos muy pendientes, Carmen, te agradezco muchísimo tu reporte. Gracias, Javier, hasta luego. hasta luego.